FarmaVita presente en lo que es CosmoBeauty, muy buenos días. Buenos días, soy Ana Claudia Roca, gerente comercial de FarmaVita y quiero invitarlos a CosmoBeauty 2024. Oficiadores oficial una vez más y hemos traído muchas novedades para mostrar. Vamos a tener un curso especial con nuestro artista invitado, Juan Pablo Bolini, que viene desde Argentina para darnos todo lo mejor en color. El 11 por la tarde vamos a estar desarrollando y al final vamos a tener una pasarela en el escenario principal donde vamos a estar mostrando todo lo realizado en este curso.